La cosa que me ha pasado Eso le pasa a cualquiera Por haberme enamorado Ay, de una hermosa platera La cosa que me ha pasado Eso le pasa a cualquiera Por haberme enamorado Ay, de una hermosa platera Todo donde guardan los platos Póngame mucho cuidado Es de una borrena hermosa Que me ha dejado pelado Todo donde guardan los platos Póngame mucho cuidado Es de una borrena hermosa Que me ha dejado pelado Iván Canchila Y Lesslie Caldera Ejemplo de amistad Yo le pago como sea Decía cuando me prestaba Y yo lleno de ilusión La platica se la lava Yo le pago como sea Decía cuando me prestaba Y yo lleno de ilusión La platica se la lava Así logro de enredarme Por andar yo de bovino Como no quiere pagarme Se ha puesto brava conmigo Así logro de enredarme Por andar yo de bovino Como no quiere pagarme Se ha puesto brava conmigo Música Carlos Tobar Y donde está la juventud En el bolsillo En el bolsillo En el bolsillo Música Un amigo en el amor Se creía fuerte y seguro López Luna es quinceañera Y le dicen Niño Maduro Música Un amigo en el amor Se creía fuerte y seguro López Luna es quinceañera López Luna es quinceañera Y le dicen Niño Maduro Música Lo mismo me pasa a mí Con la hija de mi vecina Que tan fácil me peló Y me dice en el mandarina Lo mismo me pasa a mí Lo mismo me pasa a mí Con la hija de mi vecina Que tan fácil me peló Y me dice en el mandarina Música 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 Música